Hola, yo soy Jeka y hoy te muestro los productos favoritos que utilicé durante este 2016 Estos productos me encantaron y me muero por enseñártelos, vamos a comenzar El primer producto se trata del cepillo alisador de Acevivi Y ustedes saben que este producto me ha encantado porque se los he mostrado muchísimas veces en todas mis redes sociales Desde que me llego no he parado de utilizarlo y no saben cuánto me ha facilitado la vida Es supremamente fácil de usar Si ustedes quieren ver el video review se los voy a estar dejando por aquí en esta esquinita Para que ustedes vean cómo se usa, que es muy muy fácil y van a entender por qué estoy tan enamorada de este producto El segundo producto o mejor dicho línea de productos son estos esmaltes de la línea Balmy Stream Color Que se pueden conseguir en Venezuela y en Colombia y me han encantado muchísimo porque traen unos tonos bien diferentes De lo que estamos acostumbrados con esta marca y sobre todo porque traen el aplicador que a mí me gusta Que es el plano, este me parece de verdad el más fácil para pintar las uñas y además estos esmaltes se secan rapidísimo Y vienen en un montón de tonos bien divertidos La primera vez que les mostré este producto fue en el video de rutina de mañana Y desde ese momento no he dejado de utilizarlo Se trata de este limpiador facial de la marca Instrumental Beauty Y esto fue un producto que me enviaron para probarlo pero sinceramente no he dejado de utilizarlo Es supremamente bueno chicas Es un producto parecido a estos limpiadores faciales con estilo Olforeo Que son bastante caros y este tiene un precio un poco más pequeño En ese video les mostré todo acerca de él, cómo lo uso Y si ustedes no han visto todavía ese videito se los voy a dejar por aquí en una esquinita Para que puedan ver esa referencia de cómo es que lo estoy utilizando Y lo fácil fácil que es emplearlo en el rostro En la cuarta posición encontramos dos productos en combo porque están hechos prácticamente de lo mismo El primero es esta esponja de maquillaje de la marca Studio Basics Y la verdad me ha salido supremamente buena, la he utilizado todo el año Y aunque ya está que prácticamente se me rompe por la mitad Yo la sigo usando porque de verdad me ha salido buenísima Y el segundo producto es la Blotterazzi de Beauty Blender Que también hice un video review donde les mostré para qué sirve esta esponja Que básicamente nos quita el brillo de la cara cuando estamos maquilladas Y no queremos correr nuestro maquillaje ya listo Esto es buenísimo Si quieren ver el video aquí está en la esquinita El siguiente producto es definitivamente mi favorito, favorito, favorito de uñas de este año Y es el Magic Workshop de Umuyu London Y básicamente como les he dicho en otros videos Este es un mat de silicona en el que podemos fácilmente poner esmaltes de uñas Mezclar colores, hacer figuras, pintar Y no pasa nada, no se mancha y se limpia muy fácilmente Hice un video review cuando recibí este producto Y si ustedes quieren verlo también se los voy a poner por acá Para que de verdad se enteren de todo lo que hace esta maravilla Y tengan uno para ustedes también Y una práctica que me ha gustado mucho este 2016 Ha sido llevar mi libro de swatches de esmaltes Y esto ha sido genial porque ustedes saben que a mí me encanta todo esto de la decoración de uñas Y esto me facilita mucho el trabajo como van a poder ver en este video Ya que después de tener mi librito ya puedo encontrar todos los esmaltes que tengo Cómo se llaman, qué acabados tienen Y los puedo combinar fácilmente para hacerles esos videitos de uñas que a ustedes les gustan Creo que nunca les había contado que siempre soñé con tener un producto como este Desde que era pequeña quería tener un molde para paletas Y esto me encanta porque es una alternativa para preparar cositas en las que pueda picar En la tarde cuando me pegué un poquito de ansiedad o de hambre Y puedo hacerlos de forma natural Heladitos de frutas y esas cosas Y como me gustó tanto luego me encontré el tamaño grande y también me lo compré Me encanta Y a quién no le va a gustar recibir maquillaje todos los meses Es por eso que Ipsy está en esta octava casilla Donde de verdad agradezco muchísimo los productos que me enviaron durante este año Ya que pude conocer muchas marcas Y además me dieron muchísimas bolsitas que estoy utilizando para muchas muchas cosas Si ustedes vieron Por cierto en el próximo video les voy a estar mostrando mis favoritos de 2016 Con los productos que vinieron en mis bolsitas de Ipsy Y si ustedes quieren ver todos esos videos sobre mis bolsitas de suscripción Aquí se los voy a estar dejando en esta listica de reproducción Para que los vean todos y vean el montón de productos que recibí este año Y todos estuvieron buenísimos Mi aplicación favorita del año sin duda fue Wunderlist Y esta de verdad se las recomiendo muchísimo La pueden descargar en su teléfono y también en su computadora Básicamente con ella pueden hacer listas de listas Y eso está genial porque nos ayuda a organizarnos Y además cada vez que ustedes cumplan una tarea La aplicación la va a tachar Y ustedes van a poder llevar un control visual de lo que tienen por hacer La aplicación también les va a enviar alertas a través de su teléfono Y hasta puede enviarle correos electrónicos Para que no se les olvide ninguna tarea por hacer Pueden hacer muchas cositas dentro de las propias listas Y está genial Yo la utilizo todos los días Y otro favorito que también utilizo todos los días Es mi reloj Y este es un Pebble Time Según ustedes han visto foticos que yo les he puesto Con cositas divertidas por ahí en Snapchat Y es que este reloj de verdad ha cambiado mi vida Tanto que no he usado mis otros relojes desde que tengo este A través de mi Pebble puedo ver los pasos que di Las calorías que quemé Cómo dormí la noche anterior Puedo ver mis citas del día Todas las notificaciones que llegan a mi teléfono Los mensajitos que ustedes me mandan a través de Instagram Y en todas mis redes sociales Y lo mejor de todo es que cada día lo puedo customizar Y tener un reloj prácticamente diferente Ya que tienen muchísimos watch faces disponibles Y la gran mayoría de ellos son animados Y hacen cositas muy divertidas Que yo siempre les estoy mostrando por ahí en Snapchat Sobre todo así que síganme por allá Si quieren ver más cositas sobre mi Pebble También si ustedes quieren ver un video Donde les muestro mis otros relojes Que han quedado un poquito en el olvido Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios Y seguro les voy a estar haciendo ese video pronto Y casi llegando al final en la posición 11 Les muestro mi look más repetido y usado de 2016 Me gusta mucho el color gris Así que desde que compré esta blusita Bien sencillita y que me salió muy económica La he combinado casi siempre con estos zapatitos de goma Como les decimos acá Color negro Que son como una especie de zapatillas a la vez Son muy cómodos Y para complementar ese trío de comodidades Casi siempre lo he combinado con leggings O con licras deportivas Esto ha sido mi look de vístete y sal corriendo Ha sido muy cómodo Y la verdad lo he usado muchísimas veces Y para terminar les cuento que mi programa favorito De este 2016 fue Botch Me encantan estos programas de cirugías Y de antes y después Y además estos doctores son súper divertidos Y se encargan de reparar casos En los que la cirugía metió la pata Y estos fueron mis favoritos de este año Chicas, déjenme su like Y cuéntenme aquí abajo en los comentarios Cuál de ellos les gustó a ustedes también Recuerden que pueden suscribirse al canal Aquí en el circulito donde está mi foto Con un clic Chao